¡Estás sonando! ¡Suéltala, picotero! 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 ¡Estás sonando! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! Yo no quiero discusión ¡Suéltala, picotero! 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 ¡Suéltala, picotero sonando! ¡Música brava! En el campo yo nací, y orgullosa yo me siento, en el campo yo nací, y orgullosa yo me siento, yo le canto al elemento, que vive aquí en la ciudad, dicen que lo saben todos, y todas no saben nada. Yo soy guajiro, yo vengo del rebote, oye yo soy guajirito, yo soy guajiro, si porque vengo del campo, me supongo ser muy bruto, si porque vengo del campo, me supongo ser muy bruto, no se equivoquen señores, que este viejo es muy astuto. Yo soy guajiro, oye mira yo soy guajiro, caballero como vengo del monte adentro, del monte adentro, del monte adentro, del monte adentro, del monte adentro. De monte adentro, del monte adentro. ¡Ajá! Yo soy Guajiro, de monte adentro Te 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 monte adentro ¡Suéltala picotero sonando! ¡Música brava! ¡Qué buena es tan Para bailar El triunfo, señores Pero qué rico está Es la mejor En Nueva York Las espíritas y baby Me invitan a bailar Las espíritas y baby Me invitan a bailar Música ¡Juega! La magnífica le canta Miratria en Juan La magnífica le canta Miratria en Juan La magnífica le canta, mira el trienwal ¡Juega, chon! ¡Juega, chon! Cosa, trieguan Cosa, trieguan Cosa, trieguan Cosa, trieguan Y en las teclas Mi Rodríguez Sabor Sexy, big sex Sueltala, bigotero Awww Cosa, trieguan Cosa, trieguan Cosa, trieguan Ay ambiente Ven goza la gente Ay ambiente Ven goza la gente Ay ambiente Ven goza la gente Para que gocen con la magnífica Oh yeah I'm coming home I'm coming home Come on baby Suelta la brito Suelta la brito Al son del turbo Cuando yo salgo contigo No sé qué te pasa Y si te llevo a la casa Te pone a llorar Cuando te llevo al busito Nunca estás contenta Y si te llevo a la fiesta No quieres bailar Cuando yo llego a la casa Te pones alegre Y cuando quiero salir Ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo Te juro mi vida Lo siento en el alma Cariño te voy a dejar Cuando yo llego a la casa Te pones alegre Y cuando quiero salir Ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo Te juro mi vida Lo siento en el alma Cariño te voy a dejar De verdad De eso nada Mi cielo No volveré Contigo 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 No volveré No volveré No volveré Sonido La, 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 la De eso nada, mi cielo, no volveré 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 La, 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 la Desonada mi cielo no volveré contigo Desonada mi cielo no volveré contigo ¡Agocemos allá! De eso nada me hicieron, no volveré contigo De eso nada me hicieron, no volveré contigo ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Picotero! Oye, los hierros vienen ya Ritmo sabroso pa' gozar Si tú lo oyes tú verás Ritmo te invita pa' bailar Ritmo sabroso te invita a gozar Ritmo sabroso te invita a bailar 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 Te invita a gozar Te invita a bailar Te invita a bailar Ritmo sabroso 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 te invita a bailar Gracias por ver el video ¡Suéltala, picotero! Con mi ritmo bien sabroso Vamos a gozar y a bailar ¡Epa! Lalalalalalala Para que baile, para que goce Con mi ritmo bien sabroso Tengo que gozar y bailar Con mi ritmo bien sabroso Vamos a gozar mi rumba Malangaé 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 Tengo ritmo bueno pa' bailar Para bailar, para bailar Tengo ritmo bueno pa' tozar Conmigo bailes por el cojo Tengo ritmo bueno pa' bailar Tengo ritmo bueno pa' bailar Jén Tengo ritmo bueno pa' bailar Para que bailes Para que goces Para que nenas Tengo ritmo bueno pa' bailar ¡Báilalo, báilalo, báilalo ya! Tengo ritmo bueno pa' gozar Como lo bailan, hay en San Juan, tengo rico, bueno, va a bailar Pero la rumba se llama, tengo rico, bueno, va a bailar Tengo rico, bueno, va a bailar, baila, baila la rumba buena Morena, 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 la rumba buena se llama Tengo rico, bueno, va a bailar, tengo rico Tengo rico, bueno, va a bailar Tengo un ritmo bueno pa' bailar Vivimos en la adentro Tengo un ritmo bueno pa' gozar Lo gozas tú y lo gozo yo Tengo un ritmo bueno pa' bailar Báilalo, báilalo, bózalo, báilalo Tengo un ritmo bueno pa' gozar Conmigo bailes el po' Tengo un ritmo bueno pa' bailar Romero, vaya la rumba Tengo un ritmo bueno pa' bailar Hay que darle esa boca y bruja me diga, mamá Tengo un ritmo bueno pa' bailar Tengo un ritmo bueno pa' bailar Tengo un ritmo bueno pa' bailar Veniquito ya corrió Tengo un ritmo bueno pa' bailar Yo me voy pa' Puerto Rico A bailar, a bailar el vino que está sabrosito El ritmo de los sábados No bailo acá y no bailo acá en un paro El ritmo de los sábados Para gozar y para bailar y para gozar El ritmo de los sábados Ven y ven, ven y ven, ven y ven, ven y ven El ritmo de los sábados Ya lo bailé en el agua El ritmo de los sábados Con pollitos, pollitos sabrositos El ritmo de los sábados Má, 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 baila por mi rumba El ritmo de los sábados Aunque no te guste, no baila muy ganta El ritmo de los sábados Pero la bala no te arrabata Sigue bailando, gozando Con la música de ¡Suscríbete al apicotero! ¡Suscríbete al apicotero! ¡Suscríbete al apicotero! ¡Suscríbete al apicotero! ¡Od nieve! ¡Od nieve! ¡Od nieve! ¡Od nieve! ¡Od nieve! ¡Está sonando! ¡Suéltala, picotero! ¡Señores! ¡Va a empezar la lotería! ¡Que salga el número! ¡Od nieve! ¡Veintiún mil quinientos doce! ¡Diez pesos! ¡Veinticinco mil novecientos uno! ¡Quince pesos! ¡El trece! ¡Cincuenta pesos! ¡Empezó la lotería! ¡Va pa'lante ya y pa'lante! ¡El uno! ¡Acaba de salir un pelado! ¡Es el noventa! ¡Uno pa' arriba! ¡Otro pa' abajo! ¡Otro! ¡Sesenta y nueve! ¡Este es mi número! ¡Eeeeh! 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 ¡Ocho con tres! ¡Oyecienti tres! ¡Siete con dos! ¡Sententa y dos! ¡Cinco con seis! ¡Cincuenta y seis! ¡Noventa y tres! ¡Noventa y tres! ¡Noventa y tres! ¡Ello no juego más! ¡Lotería! ¡No la soporto ya! ¡Lotería! ¡Juego la cuarta y no saco nada! ¡El público! ¡Vengo a la esquina y ni Navidad! ¡El público! ¡Ambue cabezas me va a pelar! ¡Abolita! Tú me decías no juegues más ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Ello no juego más! ¡Lotería! ¡Ello no juego más! ¡Que me lleve para allá! ¡Lotería! ¡No me invité para la lotería! ¡Lotería! ¡Ello no juego más! ¡Lotería! ¡En televisión yo juego más! ¡Lotería! ¡Ajá! ¡La lotería caballero! ¡Para, para, para, para gozar! ¡Mano limpia! 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 Lotería, 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 Lotería Lotería, 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 Lotería ¡Suéltala, picotero, sonando! ¡Música brava! ¡Haz acabado un nuevo baile! ¡Rox en la USA! ¡Y loco, capanieri! ¡Con su orquesta, duone! ¡Haz acabado un nuevo baile! ¡Rox en la USA! ¡Y loco, capanieri! ¡Con su orquesta, duone! ¡Haz acabado un nuevo baile! ¡Rox en la USA! ¡Y loco, capanieri! ¡Con su orquesta, duone! En el caravana se baila pachanga con doña Juana En el caravana se baila pachanga con doña Juana En el caravana se baila pachanga con doña Juana En el caravana se baila pachanga con doña Juana ¡Haz acabado un nuevo baile! ¡Rox en la USA! ¡Y loco, capanieri! ¡Con su orquesta, duone! ¡Haz acabado un nuevo baile! ¡Rox en la USA! ¡Y loco, capanieri! ¡Con su orquesta, duone! ¡Sonando duro! ¡Suéltala, pincotero! La pachanga se ha vuelto brava, señores La pachanga se ha vuelto brava, señores Al parar de ello en la 6, me encontré yo con perico Me grito de jacachito, pa' que se coma este juez La pachanga se ha vuelto brava, señores La pachanga se ha vuelto brava, señores Ya nadie quiere bailar, lo que hace aquí se gozaba La gente loca llamaba, traeme ritmo, pachanga La pachanga se ha vuelto brava, señores La pachanga se ha vuelto brava, señores Señores, señores, señores Señores, señores Señores, señores Señores, señores Pero tú bailas pa' llanga, señores Y te ves con jones, maldita baila pa' llanga Señores, señores Bueno, bueno, tessones, caballero Mi pa' llanga, baila pa' llanga, pa' llanga Señores, señores Hey, hey La pachanga se ha vuelto brava, señores La pachanga se ha vuelto brava, señores La pachanga se ha vuelto brava, señores Señores, señores Señores, señores Señores, señores Señores, señores La pachanga se ha vuelto brava, señores Señores, señores Señores, señores Vamos a bailar pachanga, en casa de Stanislao Vamos a bailar pachanga, en casa de Stanislao Yo quiero alegrarme mucho, que vengan los invitados Que vengan compa y tibucio, que vive en el otro lado Que tenga lechón en vara, que le quede bien asado Que vengan compa y Manolo, y la comadre Rufina Que vengan compadre Lolo, y que venga Guillermina Llamen también a Bartolo, pa' que atienda la cocina Que vengan los parranderos, pa' que empiecen a tocar Que no lo ganan por dinero, que aquí se le va a pagar Cuando acabe de cenar, ya saben lo que yo quiero Desde el que estoy por acá, no me he comido un puñuelo A pachanga es un baile para gozar, a pachanga es un baile para apretar A pachanga es un baile para gozar, a pachanga es un baile para apretar A pachanga es un baile para gozar, a pachanga es un baile para apretar La mañana es un baile para gozar La mañana es un baile para apretar La mañana es un baile para gozar La mañana es un baile para apretar La mañana es un baile para gozar La mañana es un baile para apretar ¡Suéltala, picotero! La loma de nuestra isla son las más bellas Preciosas y redonditas son todas bellas ¡Ay, real! Su paisaje pictoresco ya lo muestra Por todos los laterales hay que verlas ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! La loma de nuestra isla son las más bellas ¡Qué bonitas son! ¡Son! ¡Son! ¡Las más bellas! ¡Qué bonitas son! ¡Son! ¡Son! ¡Las más bellas! Oye, la loma de San Germán Son las más bellas ¡Qué bonitas son! ¡Son! ¡Son! ¡Las más bellas! Preciosas y redonditas Te digo que son todas bellas ¡Qué bonitas son! ¡Son! ¡Son! ¡Las más bellas! Por eso es que yo te digo Si tú dudas ¡Pues vete a verlas! ¡Qué bonitas son! ¡Son! ¡Son! ¡Las más bellas! ¡Son! 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 ¡Qué bonitas son, son, son las más bellas! ¡Qué bonitas son, son, son las más bellas! ¡Qué bonitas son, son, son las más bellas! ¡Las tomas de barrancita son lindas y redonditas! ¡Qué bonitas son, son, son las más bellas! ¡Suéltala, pincotero! ¡Está solando! ¡Suéltala, pincotero! Mamá se quema la malla, mamá no quiero morir Mamá se quema la malla, mamá no quiero morir Fuego en la malla, se quema la malla Fuego en la malla Fuego en la malla Si acabo la choricera, bombo cabara Chorizo na maquera, bombo cabara Que para la cocinera, bombo cabara Que también es pachanquera, bombo cabara 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 Pongo Camara Pongo Camara Pongo Camara Pongo Camara Pongo Camara ¡Estará con el don! ¡Su Muevo de la Pina! ¡Estará con el don! ¡Quítate de la vía, perico! ¡Que ahí viene el perén! ¡Y quítate de la vía, perico! ¡Que ahí viene el perén! Y luego no veas decir Oye, que a ti no te lo expliquieron Pero luego no veas decir Oye, que a ti no te lo expliquieron Pero quítate de la vía, perico ¡Que ahí viene el perén! Y quítate de la vía perico, que ahí viene el tren, quítate perico Si yo llego a saber que perico era sordo, perico, 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 perico por sordo Si yo llego a saber que perico era sordo, perico, 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 perico perico, 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 perico Yo pago el tren 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 Yo pago el tren